¿Te gustaría un tipo de mujer así para ti? ¿O a ti te gusta como más relajada, que te dejen más tranquilo? No, ahorita en este momento de mi vida, acabando la novela estoy seguro que voy a vivir un momento de aventura, porque tengo ganas de vivirlo. Entonces, sí me gustaría una persona que me llevara a pasear, por ejemplo, a viajar. No he tenido oportunidad de viajar, me la he pasado trabajando toda mi vida. ¿Tú sabes qué se estuvo comentando en la prensa? De que aparentemente tú estás diciendo que estás listo para tener otro hijo. No, 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 eso hubo una confusión, porque me estaban haciendo la misma pregunta sobre mi hijo, si él decidía tener familia, y entonces yo contesté que me encantaría tener una nieta. Gracias. 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 Gracias.